¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, seguimos aquí en la selva. Nos hemos hecho las herramientas básicas, como pueden ver aquí en... ¿Cómo se llama? La famosísima pico. Un hacha, una pica y el arco, con flechas. Y ahora lo que estamos haciendo es farmear, que simplemente es agarrar recursos. Agarrar recursos y ahora lo que vamos a hacer es la primera misión. La primera misión. Bueno, aquí vamos a matar a este Dodo. Pongan la pica. Vente para acá. Vente para acá. Al principio no haces mucho daño con esto, ¿eh? ¡Uf! Cuidado aquí, las pirañas ñañas. Les recuerdo que estamos desnudos. ¿Y dónde está el Dodo? ¡Dodo de Bérex! Vaya a saber a dónde fue. Aquí, esto es de los castores. No hay ni siquiera que tocarlo, porque sale un castor enojado. Y ahí conseguimos varias cosas, pero cosas que todavía no necesitamos. Bueno, hay que farmear todo eso, pero lo primero que vamos a hacer es desplegar en la mochilita. Y vamos primero a vestirnos. A vestirnos. Y esto se llama... Menos desnudo es mejor. Así que tenemos que ponernos ropa. Un conjunto de tela. Aquí le damos clic al personaje. No tenemos absolutamente nada. Y con eso conseguimos con paja. Y hoy aquí... Tengo yo ya recursos. Aquí tengo una cajita de que estaba yo farmeando para no... Para no... A ver. Más cuero. Más cuero y carne. Espero que no te vayas para allá tan lejos. Y yo... ¿Cómo un Dodo puede tener tanta vida? Míre ese Dodo. ¿200 cuánto? 400. Le vamos a perdonar la vida. Porque después podemos hacer que lo durmamos. A una misión de dormir Dodo. Y mejor que se quede ese Dodo por ahí. Bueno, yo por aquí ya tengo una cajita en donde... He estado yo ya guardando recursos. Es importante guardar en una cajita. Y... Todo lo que estoy recogiendo lo pongo aquí. Entonces voy a recoger esto. Madera. ¿Qué más? Cuero. Esa piedita la voy a dejar ahí. Y... Nos vamos a craftear ropita. Como ya está... Ya luego de activarse el... La misión. Ahí estamos sobrepesados. Hay que tener cuidado que no nos venga... Ah, por ahí. Entonces nos vamos a craftearnos ropini, señores. Ropini. Entonces... Nos alcanza para elaborar esto. Esto. Fibra. Necesitamos fibra. Piedra quizás no. Pogimos algo de más. Mucha madera. ¿Para qué queremos madera? Madera no nos hace falta. Pero sí fibra. Y bien. Ahí nos vamos vistiendo. Esto nos ayuda al clima. También nos protege un poco del daño de los dinosaurios. Y nos ayuda al puntaje. Como les decía, vamos haciendo misión por misión. La primera misión es... Equiparnos. Equiparnos. Craftearnos. Bueno, ya tenemos gorro. Nos hace falta... A ver qué tenemos. Gorro. Y nos hace falta... Una camisita. Un pantaloncito. Y unos zapatos. Entonces vamos por la camisita. Un pantalón. Y un par de zapatos. Y ya con esto la pasaríamos. Equipamos. Y va a ser nuestro primer... Nuestro primer avance. Listo. Y ya estamos. Y... Nos tiene que dar una recompensa. Muy bien. Zapatillos. Nos ponemos unos zapatitos. Estos tienen mucha más vida. Equipar. Y listo. Y ya tenemos nuestro primer avance. Si vamos viendo cómo sube de nivel nuestro personaje. Aquí podemos verlo. Nuestro personaje. Y... Tenemos que hacer... 500 mil puntos. 2 millones. 500 mil puntos. Para subir al nivel 4. Y ya tenemos 20 puntos. Por vestirnos. Por vestirnos. O sea... Les digo que es difícil subir. Ahora vamos a hacer la misión. La misión más importante es... Tener un arco. Entonces para eso... Necesitamos matar a los difosaurios. Así que esta es la primera misión que vamos a hacer señores. Matar difosaurios. Y lo vamos a hacer con este. Y nos darán un arco. No nos darán un buen arco. Así que... Dice... Elabore un arco y 10 flechas. Entonces vamos a hacer las 10 flechas. Vamos a hacer más. Aquí teníamos flechas. Bueno, esta... Vamos a guardar lo que no necesitemos aquí. Porque... A ver... Con este se hace flechas. ¿Qué más? Con cuál más se hace flechas. Vamos a craftear las flechas que nos alcancen. 15 flechas. Y el resto lo iremos poniendo ahí. Lo guardaremos. Porque... Necesitaremos hacernos un barco para poder movilizarnos mejor. Encontrar otro lugar y todo el tema. Vamos a llevar eso para que se... Bueno, tendremos que hacer otra cajita. Lo hablaremos. Bueno, ahora tenemos ya flechiviris. Y vamos a cazar al difosaurio. Entonces vamos a buscarlo. Lo general está por aquí. Hay que tener cuidado que a veces están de 3 en 3. Y eso es un peligro. Entonces tenemos que buscar los que estén solitarios. Creo que tenía... Creo que debería haberme hecho un poquito más de estas danzas. Esa es peligrosa. Esa es peligrosa. Esa es peligrosa. Ay, me asusté. Cerca de los ríos... Existen... Los arcos, ¿no? Y saltan... Te saltan, pero... A la cabeza. Vamos a buscarlos. Ah, por aquí ya me está... A ver, si esto es una bonita zona de establecerse. Quizás nos establezcamos por aquí. Como va a ser primero. Aunque tengamos esos vecinos por allá. Dentro de las reglas del servidor. No te pueden matar los dinos si tú pintas así como ves de ese color rojo. La base. Obviamente la base no debe tener ni bóvedas. Ni camas. Solo dinosaurios. Solo dinosaurios. No debes dormir ahí. Solamente es para guardar dinosaurios. Y tienen que estar en pasivo. Eso es bueno porque... Lo que menos quieres es que te maten. Voy a cruzar porque aquí puede haber... Pirañi... Pirañi... Lo veremos con las piranhas. Porque necesitamos a ese animal volador para salir de aquí. Y vernos si nos ubicamos en un mejor sitio. Y después crearemos un barquito. Un barquito. Trampa. Tenemos que tener cuidado con los animales aquí. Perigrosos. Mira, ahí está un difosaurio. Ahí está uno. Voy a... A darle las boleadoras. Listo. Voy. Ya listo. Ahí. Está el uno. ¡Están todos! ¡Están todos! ¡Tengo que escapar! Están tres. Imposible con los tres. Imposible con los tres. Así que tengo que ir a buscar de uno en uno. No tengo que... ¡Uf! ¡Ay, qué abrazo! Me desgusté. Me quiero una peraña. Están... Están de... Están todos. Hay que... Tener cuidado. Y justo... Aquí están dos. Aquí está uno. No más contra este. Listo con esto. Vamos a ver. Nivel 45. Sí podemos contra él. Ahí viene el otro. Ahí viene el hermano. Le metamos a uno. Vamos a despachar al hermano. Que es de nivel 165. Sí podemos. Sí podemos. Sí podemos. Podremos. Venga. Ahí nos escupe veneno. Listo. Tenemos los dos. Uf. Comamos. Nos han quitado casi un tercio de vida. Y... Y... Uf. El hermano... Y el otro debe estar por allá. Debe estar por allá. Pero... Hay que tener cuidado que están entre dos y tres. Y como les dije. Estamos... Cuando inicias. Pero es delicado todavía. Ya teniendo una armadura buena de hierro. Ya es otro cantar. Y una buena espada. Pero al inicio. Yo prefiero ir guardando todas mis cosas. Puedo ir a hacerme una cama. Pero... La cama me la voy a hacer en la balsa. Para poder movilizarme. Porque todavía no tengo claro. En dónde ubicarme. Tengo que ver cuáles son los vecinos. Voy a hacerme otra. Voy a dejar el... Voy a dejar el... El arco aquí. A ver... Más flechas. Me hago con esto. Con esto. Voy a dejar las flechas aquí. Las boleadoras. Creo que las boleadoras deberían hacerme boleadoras más. A ver... Pero que necesito yo picar. Necesito... Necesito... Un poquito más de... De material para eso. El pedernal. Con unas boleadoras puedo tener... Un poco de oportunidad. Voy a prepararme. Ya me falta solo uno para tener el arco. Voy a dejar el arco por si acaso lo pierdo. No lo quiero perder todavía. Porque simplemente con picas creo que los puedo vencer. Entonces... Me voy a hacer... Me alcanzo a pasar una pica. ¿Qué necesito para hacerme pica? Maderini. Y Maderini tengo. Este arco no... Me confío mucho de este arco porque es un arco malito. Entonces nada que ver. Nada que ver. Dejo esto. Esto para quemar ya mismo una forja. Y madera. Madera. Si he estado agarrando mucha madera. Y me voy a hacerme dos de estos. Bueno me hice cuatro. Me hice demasiados. Pero que sobre antes que falte. Voy a dejarme... Me voy a dejarme un arco. Me voy a dejarme un arco. Bueno ese arco que me dieron me lo regaló ese vecino de ahí. Pero yo quiero conseguirme un arco. Para eso estoy aquí. Y no vale hacer trampa. Entonces. Bueno igual no es un arco que sea ultra que... Chévere. Entonces pero como estoy mostrando como empezar desde el inicio. Prefiero desde aquí. Ahora vamos a ver que arco me da. Hemos pasado. Ahora vamos a ver el arco que nos dan. Bueno recompensa de caza. Tenemos nuestro primer arco. Y ya con este podemos cazar las pirañas desde la orilla. Las medusas desde la orilla. Y vamos a comparar este arco que me gané con el que... Wow 303. Por el general te puedes ganar un arco de hasta... 350, 400, uno bueno. Pero ya un arco de 303 es bueno. Voy a compararlo. Si uno se hace un arco. Voy a hacerme un arco nada más. Para compararlo. Vamos a hacerlo. Elaborar. Pero no lo voy a usar. El daño es... De 55. Entonces aquí vamos a comparar los dos. Este hace 55 de daño. Y este hace... 303. Es decir 6 veces. 6 veces. 6 veces. 6 veces. Ese arco. Tengo el otro que me regalaron. Que ya mis vecinos. Pero no lo quise usar para pasar la misión. Porque sería como trampear. Pero aquí lo tengo guardado por si... Hay otra persona y ya se lo puedo regalar. Y vamos a comprar el que me regaló él. Con el que me saqué. Este es... Y este es... Tiene durabilidad de 407, 110. Y este es el tripler que me dieron a mí. Es mucho mejor. Así que este se queda en el baúl. Y... Ya con esto... Estamos contentos. Estamos contentos. Vamos a hacer muchas flechas. Ya con este arco ya podremos... Dormir al animal. Está mucho mejor. Vamos a hacernos muchas flechas. Lograr. Vamos a seguir agarrando más material aquí. Pedernal. Para tener... Muchísimas más flechas. Y luego lo vamos a ir probando con los animales. De por aquí. Voy a guardar aquí lo que yo necesito. Misión fácil. A ver... A ver... Voy a hacerme más flechas. Exacto. Hay que ver... No puedo hacer otra cajita. Voy a hacerme otra cajita para guardar solamente carne. Y luego... Haremos... En el capítulo que venga vamos a hacer la misión de las pirañas. Para obtener un bálsamo. ¿Qué podemos conseguir con el bálsamo? Pues... Con el bálsamo podemos conseguir... Vamos a poner otra cajita por aquí. La hizo. Colocar. Y aquí vamos a poner... Solo toda la carne la vamos a poner aquí a podrir. Para obtener... Solo carne la vamos a poner ahí. Aquí vamos a agarrar todo esto. Y nos vamos a ir de cacería. Voy a empezar a cazar lodos. Para tener cuero. Y con ese cuero conseguiré hacer camas, otras cositas más. Para... Tener este... Una balsa. Ya en la balsa ya podemos estar sobre el río. Y sobre el río podemos ir a cazar las pirañas. O cosas que necesitemos. Bueno. Hasta aquí el video. 17 minutos. Cortito. La misión. Pero vamos a matar. Vamos a matar cosas. A ver. A ese no. A esos no. Vamos a matar un poquito de dodos de por acá. Ya los dodos que los teníamos que matar con dificultad. Ahora miren nada más. Dos flechazos y chao. ¿Cómo acuerdo con la flecha? Chao. Y luego vamos por la piel. Y así nos vamos cargando de piel. Haciéndonos de piel. Ya las picas ya no las vamos a necesitar. Porque ya... A ver este cuánto de vida tiene. Sí, o más. No lo quiero matar. Quizás lo capture. ¡Wow! ¿Qué traerá eso? Vamos a agarrar eso. Que viene del cielo. Ya mismo viene del cielo. Vamos a cazar para cerrar el video. Que se hagan... Un poquito larguito el capítulo. Que no sea tan fácil. Vamos a agarrar esa movida. Ojalá que traiga algo bueno. A este tampoco lo queremos castigar. A este tampoco lo queremos tocar. Bueno, a este chiquilín. ¿Cuánto tiene de vida? 60. Vamos a ver con cuántos flechazos le matamos. Tenemos piel y carne. Casi un flechazo, eh. Perfecto. Casi le damos a triceratops. Ahí sí se hubiera puesto feo. Feo el asunto. Y bueno, vamos a ver cuánto nos dio de experiencia haber pasado esa misión del... Del dodo. A ver... Experiencia... 38. Dios mío. Qué lento que es subir. Vamos a necesitar para... Cada vez que vayamos a hacer las misiones vamos a estar, creo que cerca de... De buscar los... Los potenciadores. O hacernos sopa, no sé. Pero es sumamente lento. Bueno, vamos a seguir cazando por allá. Vamos... De cacería. Y aquí ya estamos... Con esto ya le podemos dar dos flechazos a los... A esos dilos. Y ya los matamos. Lo mismo con las pirañas. Qué raro que no me atacan las pirañas por aquí. Qué raro. Yo nunca he matado a estos. No les puedo pegar. No tengo corazón para dispararles. Nunca los he herido. Ni los he domesticado. Los he dejado siempre que vayan por ahí. Y bien, ¿qué pasó con el...? ¿Les apareció? No... Esperé para cerrar el video... Allá fue. Se movió. No, vamos a todo. A toda velocidad. Pero están muy lejos. No puede ser que se haya ido tan lejos. Mira. 135. Me gustan esos colores. Mira, ahí está un difusado. Aquí lo vamos a... Aquí lo vamos a preparar. Nuestras flechas. Poder de nuestras flechas. Contra ellos. Que son los... Los que más molestan. Los que más me molestan. Tenga. Tenga. Ajá. Ahora ya es más fácil, ¿eh? Ahora ya es más fácil. Ya es más fácil. Era muy difícil con el... Con la cosa, con esto. Ahora ya con esto ya es otro cantar. Bueno, yo me voy a ir a ver si es que agarro esa movida. Nos despedimos en el video. Hasta la vista. Ché.